Hola, les saludo a Iván desde Houston. En este video les voy a hablar sobre los eventos astronómicos del mes de junio del año 2016. Hay un evento para el 3 de junio que nada más será visible desde las Islas Malvinas. Esta es una imagen de las Islas Malvinas. Aunque estas islas se encuentran bien cerca de Argentina, es una isla que le corresponde o le pertenece a Gran Bretaña o Inglaterra. Es un territorio de Gran Bretaña. Y el evento es la ocultación de Mercurio detrás de la luna. La luna estaría a un 4% iluminada. Esta imagen no pertenece a ese evento. Esta imagen es de una ocultación del 2015. Es nada más un ejemplo para mostrarles lo que les estoy diciendo. Para el 3 de mayo también Saturno alcanza a una cosa que se llama oposición. Es la mejor oportunidad o el momento en que se le puede mirar y tomar fotografía. Ahora esta imagen ilustra lo que significa un planeta en oposición. En este caso Saturno que se encuentra en la parte más lejana del Sol. Y la Tierra está entre medio del Sol y Saturno. Pero en esta forma en que se coloca el planeta se encuentra en la posición más cerca de la Tierra. Así que esta es una buena oportunidad para poder observarlo, tomar la fotografía. También quiero hacer hincapié que esto no está a escala. Ahora para el 4 de junio es el momento en que va a ser mejor visible el cometa Penstar C-2013X1. Aunque sea el 4 de junio el día en que se podrá mirar mejor, pero aún así se podrá seguir mirando en todo el mes. Esta es una imagen o una fotografía tomada a este cometa. Ahora si quieres localizar la posición del cometa en este día, aquí te voy a dejar esta página. En donde tú puedes poner el año, el mes y la fecha. Ya está puesto el cometa a 2013X1 Penstar. Y en este te va a mostrar en que posición se encuentra en el día. Por ejemplo, el día de hoy se encuentra entre la constelación de Acuario, Capricornio y Pisces. Más o menos en esta área de aquí, sí. Es posible que se le pueda tomar fotografía o mirarse con un telescopio si estás entrenado para algo así. Tenemos que lo trates de hacer o lo trates de intentarlo a ver si te sale. Puedes mantener, tratando de hacer esto por unas cuantas horas. Funciona bastante bien el día que puedas alcanzar a tomar fotografía o mirar a este cometa por medio de tu telescopio. Para el 4 de junio es luna nueva. En este momento la luna no se puede mirar realmente. Está totalmente fuera de la iluminación o la proyección de la luz del sol. Ahora, para el 20 de junio van a pasar dos eventos. Uno de ellos es la luna llena. Esta es una luna llena. Esta parece que fue hace uno o dos meses atrás. Luna llena. Ahora, aparte de la luna llena del 20 de junio, también el 20 de junio es el solsticio de junio. Que vendría siendo el día más largo y también el día más corto dependiendo del lugar donde tú estés. Por ejemplo, para las personas que están en el hemisferio norte, esto incluye lo que es a México, a Estados Unidos y Canadá, Alaska, y la parte que está en Europa de arriba como Rusia, etc. Todas estas personas en esta parte del hemisferio norte, para ellos empieza el verano, el 20 de junio. Pero, para las personas que viven en la parte sur o el hemisferio sur del planeta, para ellos empieza el solsticio de invierno. De una u otra manera, ahora ya para terminar el video, les voy a mostrar una imagen que es una idea para que te des cuenta de lo que significa el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Bueno, toda esta parte que sí es el ecuador, toda esta parte de arriba representa el hemisferio norte. Este video muchas veces los hago para las personas que no tienen mucho conocimiento de lo que es este tipo de temas. Si tú sabes a qué me refiero, tal vez eso te parezca aburrido. Pero te vas a sorprender cuántas personas no conocen del tema, así que estos videos que hago sirven de ayuda para muchas personas, a los cuales agradezco mucho su visita a este canal. Esta parte de aquí sí representa el hemisferio sur. Lo que sucede o lo que va a pasar el 20 de junio, y siempre pasa cada año, es que a los rayos del sol siempre pegan de manera directa, pero la tierra está inclinada aproximadamente a 23 grados en su eje. Así que esta inclinación es lo que permite que existan cuatro estaciones diferentes al año, no es la distancia del sol. La tierra hace una órbita alrededor del sol casi perfecta, no es 100% circular, pero es casi. Pero esa no es la razón, pero la razón por la que existen las cuatro estaciones del año es debido a esta inclinación. Por ejemplo, en el verano, para el hemisferio norte, que será el 20 de junio, los rayos del sol le pegan más directamente a la parte norte, a lo que se le llama como hemisferio norte. Esto hace que los días sean más largos en esta parte de aquí sí, en pocas palabras, que haya más luz de sol. Pero la gente que vive en la parte sur, o el hemisferio sur, si se fijan en la imagen, eso es una idea nada más, repito. Los rayos le pegan menos a esta parte de aquí sí. Esto hace que para las personas que viven en esta área, después del 20, bueno el 20 de junio, sería el día oficial en que comienza el invierno. Bueno, hay un día más, un poquito más adelante de esta fecha en la que existe el día más corto del año para el hemisferio sur y el día más largo del año para el hemisferio norte. Pero en pocas palabras, este cambio significa nada más de que los rayos del sol le pegan más al hemisferio norte y le pegan menos al hemisferio sur. Eso hace que exista el tiempo de verano aquí y el tiempo de invierno en esta parte de aquí. Bueno, eso es todo hasta el momento. Agradezco mucho su atención en este video. Si ustedes tienen Facebook, les invito a que entren en esta página que les voy a mostrar en este momento y me gusta. Pueden compartir sus imágenes, sus fotografías o sus comentarios. Esta es la liga, aquí está arriba. Esta página la utilizo para promover la astronomía. Ahora, esta otra página también de Facebook la utilizo para promover la fotografía, astrofotografía y fotografía natural que hago. Si ustedes tienen Facebook, les invito a que entren aquí y me den un me gusta. Agradezco mucho su atención en este video. Que estén bien. Hasta pronto. Agradezco mucho su atención en este video.